Ha! Bienvenidos a la Cripta! Ah! Cosita, cosita, dame tu cosita Ah! Cosita Dámela, dámela bien rica Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Ha! Bienvenidos a la Cripta! Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ah y boba Cosita, cosita Dame tu cosita, ah y boba Cosita, que lo era aquí Dame tu cosita, ah y boba Cosita, cosita Dame tu cosita, ah y boba Cosita Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, bam, bam, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bam, bam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muévete para aquí, muévetele para allá Dame tu cosita, ah em bomba Cotita, dumpo favor factos Dame tu cosita, ah em bomba Dame tu cosita, ah em bomba Cotita, dumpo favor factos Dame tu cosita, ah em bomba Dame tu cosita Gracias.